O sea que con esta tarjeta podemos abrir esta puerta morada ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡Qué susto! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren mis amores! ¡Miren! Hola, hola a todos mis amores Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Alison G.C. Y hoy estaré jugando Garden of Bomb Un juego muy popular Y que ustedes me lo han pedido Pero antes, suscríbete y dale Muchos, muchos likes a este video Y te muestro el perro más cool Que verás hoy ¡Wow! Ese perrito sí que tiene estilo Escríbeme en los comentarios si también crees Que tiene mucho estilo Ahora sí mis amores, ¡empecemos! Bueno mis amores Y aquí estamos viendo a los personajes de Garden of Bomb Esto se supone Que es una guardería Vamos a descubrir juntos Qué secretos esconden aquí Miren, esta es una sala de cómputo Para una guardería Siento que está como bastante tenebroso Vamos a darle siguiente Tengo miedo Tengo miedo, amigos ¡Ay! ¡Miren! Miren esta puerta que estaba cerrada Y se abrió ¿Pero por qué motivo se abrió esta puerta? No quiero que algo me vaya a salir aquí Apenas estamos empezando Pero insisto que para hacer una guardería Esto está bastante extraño No me imagino qué niño le va a gustar Y se va a sentir cómodo Estando aquí adentro Miren dónde estamos Esta es la guardería de Van Van Para acá nos indica que hay una cafetería Ok, sí Aquí hay una cafetería Pero insisto ¿Qué niño se sentirá a gustito aquí? No creo, no creo Esta cafetería no me gusta Y no sé si a los niños les guste también estar aquí Pero bueno Vamos a descubrir Qué tenemos que hacer Todas estas puertas están cerradas ¿Por dónde podemos ingresar? Vamos a ver si podemos pasar por este lado No, no Esto no se puede dar click No hace nada de estos botones ¿Pero qué hacemos? Miren, 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 miren Miren lo que hay aquí Aquí encontramos una tarjeta Vamos a tomarla Vamos a ver que por aquí vi algo azul Aquí está esta puerta azul Vamos a ver si con esa tarjeta podemos pasar para allá Ok, parece que sí Parece que sí Sí, mis amores Se ha abierto esta puerta un poco lenta Pero bueno, aquí vamos Miren Lo que hemos encontrado Este control para poder manejar este dron Ok, para poder mover este dron Nos indican que tenemos que encontrar dos baterías Vamos a ver si de pronto estarán por estos muebles que están aquí No, mis amores Aquí no hay nada Y por aquí tampoco Bueno, vamos a ver No, por aquí tampoco Porque por aquí estaba Era la tarjeta Y yo no vi batería Vamos a ver aquí en la cafetería Oh, aquí hay una Aquí hay una batería Ya la hemos encontrado Pero ¿y la otra batería dónde está? Está aquí arriba No Ay, ay, aquí veo Aquí está Aquí está la otra batería Listo Ya podemos ir a manejar nuestro dron Aquí viene Aquí viene mi dron Ven, dron Pero ¿qué podemos hacer con un dron en este juego? Lo único que se me ocurre Es que si no pudimos presionar nosotros mismos Este botón lo podemos hacer con el dron ¿Será? ¿Será? Bueno, vamos a intentarlo Ya presioné Parece que sí Sí, mis amores Pero ya presioné Y no se abrió la puerta Tenemos que presionar aquí también Para que se pueda abrir esta puerta Vamos a ver Aquí viene Y listo ¿Y ahora? Ok, mis amores Ya se abrió ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Este pájaro qué? ¿Quién es él? ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde se fue? ¡Qué miedo! Me asustó ¿Por qué me estaba mirando así? ¿Qué me piensas hacer? Vamos a colocar la tarjeta aquí Que habíamos encontrado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren! ¿Cómo se fue encendiendo todo, mis amores? Y aquí está sentado Se llama Opila Bird Mírenlo Aquí está ¿Cómo caminó tan rápido? ¿Y qué piensa hacer? ¿Me piensa perseguir aquí en este lugar? ¡No, mis amores! Voy a encontrar ¿Qué salida puedo escoger Antes de que me empiece a perseguir? ¡Qué miedo tengo! Bueno, mis amores Vamos a leer lo que dice aquí Que tenemos que encontrar 6 huevos E insertarlos Y nos va a dar un regalo Bueno, aquí hay un huevo Parece que esto va a estar fácil Espero que todos estén así de fácil Porque no me quiero demorar mucho aquí Tengo mucho miedo que ese Pollo, pila, me venga a hacer algo Aquí hemos encontrado otro huevo Vamos a tomarlo Quédate que te cito Estoy pendiente Porque yo no quiero que me vayan a hacer algo aquí Estoy apenas conociendo este juego Aquí hemos encontrado otro Y mis amores Si ustedes ya conocen de este juego Háganmelo saber en los comentarios ¿Cuál ha sido tu parte favorita? ¿Qué truquitos tienes por ahí para darme? Aquí hemos encontrado otro huevo Ay, ¿por qué no lo puedo tomar? ¿Por qué no lo puedo tomar? Aquí está Bueno Bueno, mis amores Pero los hemos encontrado como que facilito ¡Ay! Por aquí veo una sombra ¡Sí, señor! Aquí hay un huevo Pero ¿y cómo lo puedo tomar? ¿Qué es esta trampa? No puedo tomar ese huevo Vamos a ver si con el dron puedo tomarlo No, no creo Pero bueno, vamos a buscar Dron, dron Aquí estás ¿Dónde está mi dron? Se lo ha tragado ese pájaro ¡No! ¿Dónde está mi dron? ¡Oh, pila! Devuélveme mi dron No, no puedo tomar ese huevo efectivamente ¿Qué hago? Pero si le tengo que dar sus huevos completicos Y no me va a hacer algo Ay, aquí hay otro Vamos a ver si acá arriba encontramos otro ¡No! Pero ¿me puedo tirar por aquí? No puedo No puedo hacer nada ¿Qué es esta trampa? ¡Oh, pila! ¿Por qué no me puedes dejar coger ese huevo? ¿Y por aquí? No Ay, vamos a presionar aquí Pero no No veo el otro huevo Yo me imagino que es el único que está aquí Bueno, vamos a ver con el dron ¿Será que presionamos aquí para ver? Tengo miedo Mejor me alejo Antes de que Opila venga Por presionar ese botón Que me empieza a perseguir Tengo miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué chévere! Ese botón me hizo salir ese huevo de ahí ¡Yujú! Ahora sí, Opila Aquí están tus huevitos Vamos a colocártelos Y dame mi premio rápido Que lo que me quiero es ir de aquí Aquí están tus huevos No me vayas a hacer nada Por favor No me vayas a hacer nada Que te estoy cumpliendo ¡Listo! ¡Ya! Aquí viene mi premio ¿Qué es? Como una tarjeta Ok Es la tarjeta amarilla Vamos a tomarla enseguida Y yo mejor me voy Antes de que me empiece a perseguir, Opila Yo mejor me voy Me voy por aquí Vamos a irnos por este lado Y miren, mis amores Un salón de la guardería ¡Wow! Aquí está Bambam Miren, mis amores Con unos gorritos de fiesta ¡Oh, Bambam! Te gusta estar en fiesta Pero miren lo que dice aquí Compartir es mostrar interés Tu páncreas es mío ¡No, mis amores! ¡Pero qué miedo! ¿Cómo van a colocar esto para unos niños? Si esta es una guardería de niños Y miren lo que dice el tablero El final es aquí ¡No! Esto da mucho miedo, mis amores No me imagino esos pobres niños aquí Y ahora vamos a buscar Aquí está mi drone ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que presionar ese botón también Pero ¿Cómo lo podemos activar? ¡Ah, ok! No había visto esto Con la tarjeta amarilla ¡Ok! Ya hemos activado el botón rojo Pero esto es como un vidrio ¿Cómo podemos partir este vidrio? ¡Drone! ¡Haz tu trabajo! ¡Amigo drone! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué te quedas quieto? ¡Ayúdame drone a que podamos partir ese vidrio Y podamos presionar el botón Para ver qué nos espera ¡Listo! Ya lo hemos partido Y ahora ven, 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 ven Presiona este botón rojo ¡Rápido! 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 Ok, mis amores Y ahora... ¡Ay! 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 Se abrió esta puerta Pensé que alguien me iba a salir de aquí Mis amores ¿Pero y este martillo para qué? ¿Qué puedo hacer yo con este martillo? ¿Y cómo lo van a tener guardado aquí en esta guardería? Vamos a tomarlo Y aquí hay como una carta Distracción 1 ¿Quién me está distrayendo aquí? ¡No, no, no, no! ¿Cómo así que me están distrayendo aquí? ¿Qué pasa? Este lugar tiene muchas cosas súper extrañas ¿Y hacia allá qué hay? Ok, por acá fue por donde entramos Y estas otras puertas que están completamente cerradas Porque no hemos conseguido estas tarjetas aún Pero por aquí se logra ver algo Por aquí podemos chismosear, mis amores Pero no No, también se ve como un salón Y esta sí está completamente oscura ¡Ay! Por allá se ve como una sombra Quiero descubrir qué hay en esta puerta lila Y en esta puerta naranja ¿Ustedes también quieren descubrir qué hay aquí adentro? Escríbemelo ya mismo en los comentarios, mis amores Y comenta con este emoji Si quieres que lo descubramos ya mismo Y vamos que lo vamos a descubrir Bueno, me imagino que con ese martillo Vamos a pasar para este lado Sí, efectivamente hemos quitado estas tablas Y ahora ¡Ay, cuidado! Voy a voltear Cuidadito me vas a seguir Opila que te estoy mirando Te estoy mirando Ay, ay, ay Vamos a colocar aquí La cinta que Opila me dio de premio Por haber insertado los huevitos Y ahora Por aquí ¿Qué tenemos que hacer? Y esta silla ¿Esto qué es? ¿Qué es este lugar tan extraño? Ay, yo no le quito los ojos de encima a Opila Porque tengo miedo que me vaya a seguir Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Listo, mis amores Ya nos hemos montado aquí en esta silla ¿Y hacia dónde me llevan? No lo puedo creer Aquí podemos ver Que tenemos que Colocar el color de cada uno de los personajes Ay, vamos a ver si me acuerdo Vamos a ver si me acuerdo Ya hemos pasado para este lado ¿Para dónde se va esa silla? Mis amores Aquí tenemos que colocar los colores De cada uno de los personajes Aunque De verdad Ayúdenme Porque no es que me acuerde De todos De Opila Sí sé que es rosado Porque bastante miedo que le tengo Tengo miedo que ese pájaro Me venga a salir aquí en cualquier momento Y aquí en esta rampa Esta subida Que está aquí ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que lanzarnos ¿Ustedes qué dicen, mis amores? Ay, ay Ay ¿Sí vieron esto? Yo vi algo aquí arriba de este techo ¿Qué hay aquí? ¿Pero cómo me puedo volver a acercar de nuevo? Vamos a volver a saltar ¿Sí ven, mis amores? Aquí Miren ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es otro huevo! ¡No puedo creerlo! ¿Y qué vamos a hacer con este huevo? Si ya le dimos No eran seis huevos Nada malos Que le teníamos que insertar a Opila Ok, mis amores Ahora vamos a darle Este otro huevo a Opila A ver qué sorpresa nos va a dar O es que si por haberle dado este huevo Nos va a empezar a perseguir Tengo mucho miedo Y ustedes ayúdenme A colocar los colores correctos Mis amores Porque no me lo sé todo Vamos a empezar por Opila Que sí sé que es rosado Bueno, aquí está Este es de color verde Si no estoy mal Vamos a colocar el color verde Si está el color verde Sí, aquí está Estoy dudosa de los demás colores Pero lo vamos a conseguir Vamos a lograrlo Creo que era de color blanco Si no estoy mal Me estoy acordando de la foto que vi a la entrada de este juego De la guardería Y... No me acuerdo Estoy entre amarillo ¿Es de color amarillo? Mis amores Si ustedes se saben los colores Háganmelo saber en los comentarios Díganme ¿Qué tal les fue aprendiéndose los colores? ¿Les gusta muchísimo este juego? Díganme en los comentarios Y creo que este es de color azul Porque si estoy mal Y la memoria no me falla Yo vi que era de color azul Y ahora Vamos Vamos a ver De qué color es este Ay, 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 ay Los coloqué bien Ok, mis amores Colocamos todos los colores bien Y se nos abrió esta puerta Pero como les dije Antes vamos a ir A colocarle El huevo a Opila A ver qué sorpresa me va a dar O si es que me va a perseguir Por haber encontrado ese huevo Que quiero descubrir Que hay detrás de esas puertas Que me dio bastante curiosidad Mis amores Vamos a montarnos aquí Listo Ahora vamos a presionar aquí Para que esto nos pueda llevar hasta allá Vamos a presionar Listo, mis amores De aquí vamos montados Ay, qué miedo Tengo miedo de caerme Ay, ay, no me quiero caer No me quiero caer No, no, no No quiero ni mirar para abajo Me da mucho miedo Y aquí Apenas lleguemos aquí Vamos a saltar ¡Sí puedo saltar! ¡Ay! No puedo saltar ¡Sí puedo saltar! ¿Pero qué? ¿Dónde he quedado? ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! Casi me caigo ¿Qué es esto? ¡Qué susto me ha dado! Siento que quedé en el aire ¡No! Mis amores ¡Qué susto! Vamos a darle este huevo rápido Y me voy a alejar Me voy a alejar No quiero que me vaya a perseguir ¡Oh! ¡Guau! ¡Mis amores! Opila me ha dado otra tarjeta De color morada ¡No puedo creerlo! O sea que con esta tarjeta Podemos abrir esta puerta morada Y que bastante miedo me da Porque está súper oscuro Vamos a colocarla ¡Ay! ¡Ay! ¡Va a abrir! ¡Va a abrir la puerta! ¡Miren! ¿Pero qué? Esta es la sala de cómputo Que nos muestran al inicio De este juego ¡Sí! La que se abrió Cuando dábamos click Al inicio No puedo creerlo ¡Pero qué hay aquí! ¿Qué esconden aquí? ¡No veo nada! ¡No! Mis amores Yo pensé que aquí había algo chévere Algo cool Algo diferente ¡Miren, miren, 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 miren ¿Qué es esta carta? ¡Guau! Un tiquete De Montreal a Madrid ¿Pero y esto qué? ¿Quién va a viajar? ¿Por qué no me llevan? No, mentira ¿Qué es esto? No, mis amores Pero qué extraño Yo pensé que aquí me iba a encontrar con algo No, esa guardería sí es súper, súper extraña ¡Oh, pila! Yo pensé que me iba a dar otra sorpresa No, mis amores Yo pensé que iba a haber algo ahí en esa puerta lila que tanto quería abrir La verdad tenía mucha curiosidad en saber qué había Y bueno, vamos a regresarnos allá Donde nos dieron otra tarjeta A ver hacia dónde nos lleva, qué más nos falta Tengo miedo porque hasta el momento, pues, no me ha perseguido Tengo miedo que me vaya a salir algo de repente Mis amores, les confieso que tengo mucho miedo Vamos a tomar esta tarjeta súper rápido Listo, ya la tenemos en nuestras manos Y ahora, ¿qué? ¿Qué se escucha así? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué se escucha? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay! 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 ¡Vete! ¡Vete, pájaro! ¡Ay! ¿Ella por qué viene así? ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi dron? ¿Dónde está? Esto no se activa tampoco ¿Y dónde está mi dron? ¡Que no lo veo! ¿Para dónde te fuiste? ¿Por qué eres tan lento? ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí me está persiguiendo! ¡No! ¡No! ¡Ahí está súper cerca! ¡Mis amores! ¡Está súper cerca! ¡Ay! ¡Ay! Se está moviendo ¡Se está moviendo! ¡Ahí me va a perseguir! ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¡Me caí! ¡No, mis amores! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Apenas me salvé ese pájaro Me asusté demasiado No lo puedo creer ¡Qué susto! Porque como me quedaba mirando fijamente Me quedaba mirando No sabía qué hacer Ahí viene de nuevo Mis amores Pero ¿y este dron? ¿Por qué se pierde? Aquí está Aquí está Miren, 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 miren Cómo me queda mirando Y cómo va girando la cabeza Miren, miren, miren ¡Ay! Mira ¿Qué me quieres hacer? No lo quiero descubrir Y me caí Ahí viene, ahí viene Mira cómo me queda mirando Cómo planeando qué hacerme ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene detrás de mí! ¡Ahí viene! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! ¡Logramos, mis amores! ¡Lo logramos! Tenía mucho miedo que me fuera a hacer algo ese pájaro No, 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 mis amores ¿Y ahora? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a salir de aquí en cuanto antes, mis amores No quiero que ese pájaro escale las paredes Este juego me hace recordar a Poppy Playtime No, mis amores Díganme, ustedes no les hace recordar eso Cuéntenme en los comentarios si también les hace recordar ese juego Y ahora, ok, ya hemos tomado la tarjeta naranja Vamos a ver qué nos espera en esta puerta Vamos a abrirla Pero como les dije, aquí aparentemente parece que fue otro salón No ¿Será que esta es como la dirección? Esta es como la rectoría de este colegio Porque miren, aquí hay dos sillas como para que se sienten los niños Y aquí como para que se siente un profesor Ay, mis amores, qué miedo Qué miedo tengo Tengo miedo que en cualquier momento venga ese pájaro correteándome por aquí Y yo no pueda salir Oh, miren Aquí también podemos insertar la tarjeta Listo ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok Y aquí está el otro botón Bueno, aquí vamos a colocar Bueno, vamos a tocar este botón con nuestro drone Vamos a ver si lo podemos tocar Listo, ya lo hemos presionado Ay, 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 no viene nada Ese pájaro me tiene súper asustada Listo ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Y aquí qué es esto? ¿Por qué se ha hundido este piso? ¡No! No quiero creer de que el pájaro ese me va a salir por este lado Ay, ay, ay Esto es que me voy de aquí, mis amores Vamos a ver desde aquí Vamos a ver desde esta esquina ¿Qué va a salir aquí? ¡Pero ya apúrense! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mis amores? Esto parece un ring de boxeo, mis amores ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Hacia dónde me van a llevar? ¿Con quién me van a poner a pelear? Yo no quiero pelear con ese pájaro Ese pájaro es muy raro Me da mucho miedo ¿Y aquí qué? ¿Qué? Este lugar súper extraño ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están bajando! ¿Para dónde me llevan? ¿Qué tipo de guardería es esta? Esto es una maldad Yo no sé qué niños pueden estar aquí tranquilos Estoy con mucho susto Tengo mucho miedo ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¡Ay! 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 Esto está cambiando de colores ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren, mis amores! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡No! ¡Qué susto! ¿Pero es por qué me salió aquí? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡No, mis amores! ¿Pero y a dónde me han llevado? ¿Qué es esto? ¿Cómo esto se va a acabar así de la nada? Tengo mucho miedo Ya quiero que salga el capítulo 2, mis amores Háganme saber en los comentarios Si tú también quieres que ya esté listo pronto el capítulo 2 para jugarlo Porque la verdad Yo no quiero quedar aquí en el aire como he quedado ahora Y ya saben, mis amores Si les ha gustado mucho este video tanto como a mí No olvides suscribirte Regalarme muchos, muchos likes Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Nos vemos a la próxima ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo! ¡Suscríbete al canal!